Y pues vamos con Jorge Gordillo y su comentario económico. La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en el Heraldo Radio. Gracias Víctor, buenas noches, mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. Hoy observamos un peso mexicano, un tipo de cambio volátil, llegó su sexta sección consecutiva con ganancias, cerró cerca de 19.83 por dólar spot interbancario, pero durante la semana alcanzó niveles de hasta 20 pesos por dólar. La debilidad de los principales indicadores económicos de China tomó por sorpresa los mercados financieros, reanudando los temores de recesión global. Lo que se dio es que China, por la madrugada, dio a conocer datos de su actividad industrial y ventas al por menor para julio, mucho muy por debajo de lo que esperaba el mercado. Pero queríamos ver información más positiva, después de que la tuvo, China ha mostrado un segundo trimestre muy malo ante los cierres de sus principales ciudades, tratando de contener el COVID-19. Entonces esperábamos una reactivación importante que no se dio. Esto provocó que el Banco Central chino recortara dos de sus tasas de interés de referencia en diez puntos base. La política monetaria como noticia de China tiene el objetivo de reactivar la demanda interna del país asiático después del impacto de mantener la política cero de COVID-19. Asimismo, pretende disminuir los efectos de la crisis del sector inmobiliario, que representa un tercio de la economía asiática. La reacción negativa de los operadores ante las cifras económicas de China se trasladó al mercado de materias primas, donde vimos una caída importante en la referencia internacional del precio del petróleo, cayó casi tres por ciento y cerró en ochenta y nueve punto cuatro dólares por barril. En Estados Unidos, la publicación, los datos económicos se encabezaron en la encuesta de manufacturas de Empire State, de la Fed de Nueva York, que para agosto observó un desplome hasta de treinta y uno punto tres puntos. Esta es la lectura más baja desde abril de dos mil veinte y la cuarta más baja en la historia. Este indicador refleja la diferencia entre las empresas que registran mayor crecimiento con las que se contraen. Esto mientras los impresionistas esperan la publicación de las minutas de la Fed, que se darán a conocer el miércoles, tratando de dar señales sobre los futuros pasos del Banco Central, sobre todo si va a aminorar aumentos futuros en la tasa de interés. Por otro lado, en temas geopolíticos, el gobierno de Pekín ha confirmado nuevas maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán, esto en respuesta a la visita de cinco congresistas estadounidenses al país taiwanés. La embajada de Estados Unidos de Taipei declaró que la visita de la delegación de cinco miembros, encambesada por el senador demócrata Ed Markley, se centrará en comercio, seguridad regional y cambio climático. Para terminar, la Bolsa Mexicana de Valores borró las ganancias iniciales que dio a conocer al inicio de la semana y cerró con un descuento de .44% esta es su primera caída en cuatro jornadas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buena noche. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo, Jorge Gordillo, en sus análisis económico-financieros.